¿Por qué? Cuando ya se sabía que estaban separados Porque ella Evidentemente hay colegas que la llamaron Y ella se los negó, por eso también hay que decirlo Sí, sí, si es que llegaron a hablar con ella Bueno, pero hay colegas que Evidentemente Tiene llegada Con Tini Y se lo negó Y por eso se ven a decir Lo que pasa que, a ver Obviamente esto ellos tenían Un tiempo para comunicarlo Y aparte ellos como figuras también tienen Con ciertos periodistas, como nos pasa a todos Porque esto es normal en el medio Tienen cierta relación Y cierta relación de decir, bueno, cuando tengo una primicia Te la doy, si pasa algo yo te aviso Ellos no esperaban que se filtre Y que yo me adelante A dar esta confirmación Que ya era una confirmación puertas adentro Esto lo quiero decir No es que yo me levanté un día, lo inventé Y de repente se me dio y tengo suerte No, obviamente es después de un trabajo que hice De confirmación Podría haber salido mal Podrían ellos haber tomado otra decisión Todo puede pasar Obvio, son jóvenes Pero bueno Son jóvenes Pero yo estaba muy certera de mi fuente Y de la confirmación que tenía Por eso la sostuve hasta el día de hoy Que lo terminan confirmando ellos Se les escapó la tortuga Me enteró yo Lo cuento Y ellos lo que sienten internamente Es que se sientan en falta Con cierta gente del medio A lo que ellos le deben este tipo de notas O de primicias Entonces desmintieron Pero no lo pudieron sostener Porque realmente la separación Ya era un hecho Porque si no, si era por ellos Para taparme la boca O lo que sea Hubieran tratado de sostenerlo Uno, dos, tres meses más Sin embargo no pudieron Porque estaban recogidas separados Porque Tini ya no quería saber nada Porque en las redes Ella no quiso conciliar A ponerle ni un like a Rodrigo No quisieron Ella no quiso Subir fotos juntos Ni absolutamente nada Entonces por eso Después en un momento Llama y dice Bueno, che, te lo digo Pues mañana va el comunicado Comunicado de que nosotros Ya sabíamos a la mañana Por eso también lo confirmamos Entonces bueno Te lo tengo que decir De hecho fíjate Que el lindes